No quise mudarme, pero si tuve que hacerlo Como un niño iba a escaparse, pero si pude negarme aquello A medio curso de primaria camino a la ESO Solo un amigo y ese amigo fue un amigo serio No me peleaba si no era vital Había un niñato que abusaba de su labia Un día cualquiera me pegó sin ni siquiera hablar Le tiré una mesa porque renegué de karma Ya me cambié de escuela en secundaria Caras nuevas, personas varias Unas monjas algo crueles con los dones de los niños Hoy vían mi escritura y me decían Que mi forma de escribir era avanzada Pero que culpa tenía de pequeño Me sabía de memoria mis tebeos A mitad de curso todos locos en el patio Hablando de batallas, dando forma a los rapeos Yo crecí, yendo cada sábado a ver pelis Me acuerdo del poll, del kendo, de hablar con Jessy Aquellos añitos cuando no había ni Whatsapp De escribir notitas con el poli Ya con 16 me salió barba y aún mi voz era de pito Era una mezcla un poco rara, pa' mi madre un principito Ya pecaba de escribir a quemarropa desde chico Así que el día de mi cumple me compraron un buen micro Grababa todo lo que me angustiaba Me ponía camisa y dirección a Privatarda Tuve algún rolle de pasajero pero luego nada No tenía la cabeza para más putadas Yo prefería con Sprite ir con Guille Ponerme las Nikes y parkour todo el finde Alguna vez admito que saldé dos edificios Y la poli no seguía pero me marché por libre Había gente que venía pa' que les grabase Por 5 euros y unos frees con alguna base Después de meses con el Ceno y con el Loas Conocía nostálgico un gemelo pero con más clase Colaboraban sus maquetas con el estribillo Sacábamos temazos que no escuchaba ni Cristo Lo importante de verdad no era el final Sino saber que compartir hace más fácil el camino Fuimos muy buenos amigos entre casi todos Pero a algún lecrista le faltaban modos Yo no les culpo, me metí en mi rollo Siempre estuve solo No tuve un grupo, solo estuvo mi rap Lo demás muy lejos Me junté con gente de este arte Con bestones los raptados con franarte Conocí a Perakis pero lo vi desde antes Siempre coincidiendo pero nunca hablando En esta parte de la historia había gente del entorno Unos chavales con un rap en catalán que despuntaban Dos grandes personas pero mejores amigos Cada tarde en el estudio alucinando con su estilo Hicimos un grupo en el que estaba Kiku De puro beef, pura sangre que vivimos Siempre le tiramos a la gente que apuntaba A la familia que formamos y a todos los derruimos Dimos un concierto en Montmeló No éramos muy buenos pero ¿y qué? Habían batallas Fuimos al jurado 4-5 Conocí a Manuel y lo adoré Yo salimos de fiesta casi 15 Bebiendo detrás de sed Con Raúl, con el Ares, con Cristina, con Martí El ron era almirante porque así tenía que ser Pero a veces no había hielo porque no se acordaba a David Que buena gente, que buenos tiempos La tristeza hoy no me cabe en este texto Hoy recuerdo que los años si me pesan Es porque los años van repletos de cariño Que buena gente, que buenos tiempos La tristeza hoy no me cabe en este texto Hoy recuerdo que los años si me pesan Es porque los años van repletos de cariño